...y tiene por objeto dar solidaridad a algunos actos del servicio. Escolta de bandera. Fracción de personal militar destinado a un mando y grupo de comando. Constituido por un capitán del arma de infantería. Secciones de fusileros. Su misión principal de estas unidades... ...es proporcionar seguridad. ...y también hay unidades nuevas. Acorde al desarrollo de las necesidades de esta doble generosa ciudad de Tijuana. Como de igual forma también cabe destacar que esta administración... ...ninguna anterior había ganado a través de los años como esta administración lo tuvo. ...de presentes al hogar a todos para que pudiese canalizar bien todo lo que era la tubería. ...y la parte de los bomberos. Hombres de gloria y de honor. ...es personal que rinden. que tenemos quien nos respalde y quien represente la tranquilidad de la gran familia con respeto, con humildad y de estar orientando al turismo, a propios y a traños con un equipo atropecario recientemente ha tenido por esta administración para dar un mejor servicio a la salud esto es la que les sabe, ánimo, vamos a darle, bueno nos da mucho gusto, recuerden que la gente que sonríe gracias por ver el video